Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más estrategias de inversión. En el día de hoy vamos a conocer más de cerca el informe New Times New Leadership elaborado por YIC en el que se trata en profundidad el papel de los CEOs en las empresas en el momento actual que estamos viviendo. Pero para hablarnos mejor y más en profundidad sobre ello tenemos con nosotros a Iñaki Ortega, Director Senior Executive de YIC y a Marta Fernández Folgueira, Directora de Comunicación de la compañía. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues si queréis puedo situarnos también por presentar a los que nos están viendo un poco el tema. El informe destaca la importancia de un liderazgo transformacional. ¿Cómo pueden los CEOs equilibrar la visión estratégica a largo plazo con la adaptabilidad inmediata a los cambios que vive el mercado y la sociedad? En este caso empezamos contigo, Iñaki. Pues sí, muchas gracias. Marta Fernández y yo hemos liderado este estudio que está basado en las entrevistas y el trabajo que desarrollamos desde Llorente y Cuenca, desde YIC en acompañamiento a consejeros delegados y a presidentes. También hemos conseguido tener una relación con esos consejeros delegados que nos ha permitido conocer de primera mano qué es lo que piensan sobre este asunto. Y lo que piensan está muy alineado con una teoría que también es académica y que tiene que ver con que se acabó el liderazgo transaccional. Hasta ahora tú liderabas a cambio de un sueldo, liderabas a cambio de un precio que obtenías de un cliente, a cambio de una cotización en bolsa. Y hoy ya no va de transacción, no va de lidero y lo hago bien porque tú me vas a premiar, sino va de transformar. Es un momento de transformar empresas, de transformar industrias, de transformar la sociedad. Y esa es la principal enseñanza que nos han trasladado los presidentes y los consejeros delegados. Es un momento de que tienes que alinearte con la sociedad para transformar y para conseguir ser mejor. Y el papel de los CEOs, las CEOs, es clave y no puede ya centrarse únicamente en el precio, la acción, digamos, las variables puramente económicas. Además, en el informe, Marta, se menciona la coherencia entre la vida personal y la vida profesional como una faceta crucial dentro del liderazgo de estos personajes dentro de la compañía. ¿Qué desafíos específicos enfrentan los CEOs a la hora de tratar de mantener un poco ese equilibrio y esa autenticidad dentro del entorno de alta presión y un poco del escrutinio constante en el que viven? Bueno, nosotros partimos de una premisa y es que no hay dos marcas. O sea, el CEO no tiene una marca personal y una marca profesional, igual que no tiene o no debería tener dos comportamientos en el ámbito online y en el ámbito offline. Nosotros hablamos que el CEO ha de tener, le llamamos Personal Truth, una marca auténtica, única y unificada. ¿Y cómo se construye esa marca? Para nosotros, el Personal Truth se construye en un posicionamiento de un triple eje. Los CEOs deberían estar hablando, por supuesto, el principal eje es el negocio. Eso no implica siempre que el CEO solo vaya a hablar de contenidos de su organización, que por supuesto es el principal portavoz de la organización y tiene que estar difundiendo y posicionando a la compañía. Y esta, digamos, es una herramienta clave para la organización, pero también puede hablar de otros temas profesionales, del ámbito business, etc. Luego hay un segundo eje que es el eje de la humanización y ahí entra esa parte personal que al final lo que no podemos hacer es que un CEO solo replique de manera robótica contenidos porque no se gana la confianza de sus grupos de interés, de los empleados, de la sociedad. Entonces, ahí el CEO tiene que elegir y nosotros cuando trabajamos con CEOs planteamos la pregunta de ¿qué quieres mostrar para conseguir esa confianza? Puede ser un hobby, eres runner, parte de vida personal, tema de conciliación, bueno, lo que el CEO se siente cómodo para trabajar en externo. Y luego hay una última parte que es un poco tiene que ver con el legado, la parte de contribución. ¿De qué va a hablar el CEO? ¿Qué está contribuyendo al final a la sociedad como principal dirigente de una organización? ¿Qué causa defiende? Entonces, cuando nosotros combinamos esos tres ejes, al final defendemos que conseguimos el liderazgo auténtico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el desafío para conseguir principalmente ese liderazgo auténtico? Para nosotros es la polarización que hay. Hace unos meses desarrollamos en JIC un estudio con más democracia que, bueno, analizamos 600 millones de mensajes en Iberoamérica, contamos con psicólogos, expertos en neurociencia y la conclusión era que la polarización es adictiva. Al final, en los últimos cinco años el dato es que ha crecido un 40% la polarización en las conversaciones sociales. Entonces, además hay más personas que conversan en esas conversaciones en esos tópicos sociales, con lo cual, para nosotros es el principal reto, porque al final el CEO, si se mueve en esas aguas, es complejo, porque puede haber mucha oposición, digamos, pero es un desafío que hay que superar. Además, los CEOs deben estar hablando más, digamos, por dar un dato, el 80% del tiempo en el pirar de negocio, y eso es mucho más, digamos, seguro. También elegir bien las redes, no es lo mismo un perfil de LinkedIn que un perfil de redes sociales, ¿no? Pero, desde luego, lo que queda claro es que el CEO tiene que tener un posicionamiento y tiene que ver el coste y oportunidad. Y la oportunidad está en que cuando conseguimos posicionar, el CEO consigue un posicionamiento potente y creíble con los grupos de interés. Al final lo que hace es atraer inversiones, atraer atracción de talento y una cosa muy importante, y es un escudo reputacional, porque cuando tenemos una crisis, si el CEO está perfectamente posicionado, es mucho más potente el mensaje del CEO que de un canal corporativo, con lo cual ahí tenemos una buena ventaja, ¿no? Resumen que esa época en la que el CEO, el primer ejecutivo de una compañía, solo hablaba de su compañía, solo hablaba de su negocio, ha pasado el público, la sociedad, demanda posicionamiento ante una catástrofe, ante una violación de derechos humanos, ante una guerra, tú tienes que posicionarte y el reto, como explica muy bien Marta Fernández, consiste en hacerlo en el momento adecuado, hacerlo bien, sin tener un coste reputacional. Una tarea desde luego nada fácil, siguiendo un poco en esta línea que comentáis, también actualmente es un reto el tema de la presencia digital, la presencia en redes sociales, ¿cómo puede conseguir un CEO ese equilibrio entre tener presencia en redes sociales y ejercer ese trabajo, pero a la vez también no dejar de lado sus responsabilidades dentro de la compañía? A ver, la presencia en redes sociales puede ser infinita, lógicamente un CEO no tiene ese tiempo, entonces nosotros cuando trabajamos con perfiles de CEOs, presidentes o incluso directivos de organizaciones en su posicionamiento, partimos de una pregunta muy honesta, ¿qué tiempo tienes o puedes dedicar? En base a eso trabajamos la estrategia, entonces para nosotros la clave es la planificación, si tenemos una estrategia buena y una planificación, reducimos mucho el tiempo, y luego hay herramientas que te consiguen reducir mucho más el tiempo de programación de contenido, etc. Y luego hay un punto y una estrategia que yo soy muy defensora, es el timeboxing, al final si los CEOs se reservan en agenda un hueco, una hora semanal, dos horas semanales en función del posicionamiento que queremos conseguir, es la vía para obligarnos a tener ese posicionamiento, ¿por qué? Porque al final nuestra visión es que no es un tema propio del CEO en paralelo a la organización, es una casi obligación con tu organización el trabajar el posicionamiento porque te conviertes en una herramienta, ¿no? Claro, porque hay que huir de esa dicotomía de redes sociales o trabajo, parte del trabajo de un primer ejecutivo es estar cerca de sus grupos de interés y sus grupos de interés están en redes sociales, no es una cosa frívola, sino es parte de tu trabajo y es de nuevo otra vez un gran desafío que el equipo de Marta Fernández y de Llorente y Cuenca Jig tiene ante muchos primeros ejecutivos que todavía no tienen claro esto. Eso es. Otro aspecto también en todo esto que estamos comentando es un poco la obligación casi ya de la diversidad de perfiles, ¿cómo pueden los CEOs asegurarse de que están haciendo una gestión efectiva del talento de forma que tengan distintos puntos de vista, distintas perspectivas pero siempre a la vez alineados con la visión de la compañía? Bueno, efectivamente la diversidad ha de ser una de las cuestiones que guíen el liderazgo de un presidente de una compañía, de un primer ejecutivo, de un consejero delegado. Pero no solo porque está bien, no solo porque es lo justo, no solo porque es lo que dicta la equidad, sino porque además es la forma para ser competitivo. Porque tú no puedes servir a un mercado que es diverso desde el monocolor, desde una visión no inclusiva. Es decir, que si tus clientes son hombres, mujeres, tus clientes son LGTBI o no lo son, tus clientes son de diferente raza, de diferente religión, por supuesto de diferente ideología, por supuesto no viven todos en la ciudad, por supuesto, ¿cómo aspiras a llegar a todo eso si tú no eres diverso? Entonces tú tienes que ser diverso en tus equipos, tienes que ser diverso también en tu forma de interactuar con todos ellos y por eso las empresas que liderarán el futuro y los líderes que estarán en esas empresas serán aquellos que se reflejan perfectamente en su equipo y en su forma de actuar con el mercado en el que sirven. Si lo que recibes al mirarte en el espejo del mercado en tu equipo no es parecido, tienes un problema. Hacéis mención en este informe también, Marta, que hay tres niveles, podríamos decir así, de proyección del liderazgo. ¿Cómo decide el CEO cuál es la mejor elección en base a su tipo de liderazgo y también un poco de la empresa en la que se está moviendo? Bueno, partimos un poco lo que comentaba antes, cuando nosotros trabajamos con un CEO partimos de hacer unas preguntas para entender el perfil y el propio perfil es el que dictamina un poco cuáles son esos niveles. Al final tenemos que saber el tiempo que dedica, como decía antes, también un poco las cualidades comunicativas que tiene el perfil y cómo se siente de cómodo en exposición pública, en entrevistas, en foros, etc. Por supuesto, esto no implica que si no se siente cómodo o no tiene un nivel muy desarrollado en este ámbito no pueda acabar en un nivel, digamos, el tercer nivel que nosotros hará continuación de cuento. Porque se puede entrenar, con lo cual eso se puede trabajar, hay mucha formación, pero tenemos que ver el punto de partida, que es lo importante. Y luego también un poco tenemos que ver cómo se alinea con la estrategia de la organización. Como decía antes, no su estrategia de posicionamiento tiene que ser exactamente igual a la estrategia de posicionamiento de la compañía, pero desde luego hay muchos puntos de contacto, si no, no sería la primera cabeza visible de la organización. Con todo esto, lo que hacemos es definir en qué nivel vamos a estar. Nosotros defendemos que hay tres niveles. Un primer nivel de protección, es un nivel en el que el perfil tiene, digamos, sus activos digitales optimizados, pero toda su conversación es reactiva, no es muy proactivo, no tiene mucha exposición ni en redes, ni en medios, ni en otros foros. Un segundo nivel que es el de promoción, en ese nivel el perfil es muy proactivo, habla, tiene una conversación, discute de los temas en redes sociales, va a foros, medios, etc. Y un último nivel que es el de influencia. Esto digamos que es ya el nivel máximo, donde el perfil tiene reconocimientos, tiene premios, incluso lanza plataformas de thought leadership, donde lidera un poco conversaciones sobre topics importantes, puede ser una causa social, puede ser un tema business de su negocio, pero digamos que se convierte en un referente, en un influyente. Los tres niveles, digamos, que son válidos, es la elección. Desde luego nosotros defendemos que un nivel de protección no es para ningún CEO, los CEOs se deberían mover en el segundo o en el tercero, también un poco en función de, y se pueden ir cambiando en el tiempo, es un poco lo que defendemos desde JIC. Y por terminar hemos dejado lo más difícil quizá para el final, y es el tema de cómo enfrentarse de manera eficiente, y un poco manteniendo también el equilibrio para adaptarte a los cambios, cómo enfrentarse a situaciones difíciles, quizá para un CEO hablábamos antes, pues a lo mejor hay que saber en qué pronunciarse, en qué momento, un poco pues cómo pueden ser esos líderes, cómo pueden hacer para mantener esa gestión de forma efectiva. Claro, es el elemento más importante, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, cuando hay una situación en la que se pone en peligro la reputación de la compañía, ¿qué es lo que tiene que hacer el CEO? Nosotros hemos entrevistado a primeros ejecutivos de compañías líderes en España, en el sector de distribución a E-Pascual, en el sector de E-Banca, a Ibercaja o a Singular Bank. Hemos entrevistado en el sector de medio ambiente a Ecoembes, ¿no? También a Antolin en el sector industrial, y por último, pues a empresas que tienen altísimo desempeño, ¿no? En sectores muy complejos. Y todos nos acaban diciendo que no puedes esconderte ante situaciones de este tipo. No puedes esconderte. Tú tienes que liderar esa reacción desde la autenticidad, como dice Marta Fernández Fongueira, pero también desde esa autenticidad basada en una experiencia y en que has hecho las cosas bien. Por supuesto, la base es haber hecho las cosas bien. He citado todas estas empresas que han hecho las cosas bien, que las siguen haciendo bien. Me ha faltado citar a Osborne, que es una empresa también centenaria que lleva detrás muchísimos éxitos detrás y también con problemas. Todos estos primeros ejecutivos te dicen, si has hecho las cosas bien, las puedes defender, has de defenderlas y tienes que utilizar todos los canales que, modestamente, desde el equipo de Marta Fernández Fongueira en Joréntico en Casa, se ponen a disposición de estos primeros ejecutivos. Asumirlo y hacerle frente, ¿verdad? Eso es. Pues muchísimas gracias a Moes, Iñaki, Ortega y Marta Fernández por estar aquí con nosotros, por darnos reconocer un poquito más este informe del que se podría estar hablando durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Recordar además también a los que nos están viendo desde casa que para más información de actualidad sobre la bolsa de los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com. Gracias.